Michael Estrada fue anunciado de manera oficial como el quinto refuerzo del Cruz Azul para la apertura 2022. De inmediato fue registrado, por lo que puede tener minutos de juego este miércoles ante los Xolos de Tijuana en la fecha 9, jornada doble. Hola Celestes, ya soy azul de por vida, comentó el refuerzo ecuatoriano de la máquina en un video que dio a conocer el equipo un día antes de recibir a Xolos en el Azteca, partido en el que Óscar Pérez debutará como director técnico en la Liga MX, pues sustituirá en el banquillo al suspendido Diego Aguirre. Cruz Azul comenzó el torneo de más a menos, pues ahora ocupa la parte baja de la tabla de posiciones tras ser décimo quinto con ocho puntos, luego de dos derrotas consecutivas. Apenas una victoria en sus últimos siete juegos de la Liga MX en la apertura 2022.